Esta semana nos tocaba ir escuchando la historia de Jonás, pero es verdad que con el 9 de octubre, la celebración de la dedicación de la catedral, y ayer 10 de octubre, Santo Tomás de Villanueva, de repente nos hemos plantado aquí con Jonás y el Ricino, y no sabemos de qué va la historia. Por tanto, quien quiera saberlo, pues que busque el libro de Jonás y que lo retome. Lo escuchamos cada dos años, así que es maravilloso. Me gustaría ir hoy, a partir de esta lectura de la Palabra de Dios en la que el Señor viene a hablarnos, pedirle al Señor que nos ayudara a iluminar una realidad que a muchas personas dentro de la Iglesia les está haciendo daño. Y es la crítica al Santo Padre, el Papa Francisco, sobre todo, muchas cosas, pero una de ellas, donde últimamente hay gente que se está cebando bastante, y es en el tema del cuidado de la creación. Sabéis que hace ocho años el Papa Francisco publicó una encíclica, Laudato Si, donde hablaba del cuidado de la casa común, y hace una semana ha publicado un texto más pequeño, una exhortación apostólica que se llama Laudate Deum, donde vuelve a reflexionar sobre los problemas del cambio climático, de la crisis climática, de las consecuencias, etcétera, etcétera. Y entonces hay mucha gente que dice, ¿pero por qué tiene el Papa que hablar de eso? ¿Por qué no le gusta que se hable del cambio climático? Lo mismo dice otra gente cuando otros papas han hablado, como por ejemplo Pablo VI, de la anticoncepción. ¿Por qué el Papa tendrá que hablar de la anticoncepción? ¿Por qué tiene que escribir el Papa una encíclica hablando del preservativo, del DIU, del no sé qué? Oye, ¿es preciso que eso esté en el magisterio de la Iglesia? Pues muy sencillo, porque todo lo que tiene que ver con el ser humano, todo lo que tiene que ver con el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, redimido por Jesucristo, tiene que ver con Dios. Y todo lo que tiene que ver con el ser humano y con Dios, la Iglesia tiene una palabra que decir, iluminada por el Espíritu Santo, apoyada en la Escritura, en la tradición. Dirás, Pablo, ¿y de dónde te sacas hoy hablar de esto con Jonás? Pues mira, esta frase, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Dios dijo entonces a Jonás, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Jonás le dijo, lo tengo con toda razón, y es un disgusto de muerte. Y entonces Dios le responde, tú te compadeces del ricino que ni cuidaste, ni ayudaste a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció. Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen la mano derecha de la izquierda y muchísimos animales. ¿Estás tú llorando por una planta y no tengo yo que compadecerme de todos estos hombres y mujeres creados a mi imagen y semejanza para vivir en comunión conmigo? ¿No voy a hacer yo por salvarlos hasta el último momento? ¿No me voy a compadecer yo de la gran ciudad? Yo entiendo que muchas personas y muchas personas de la Iglesia han nacido una aversión cada vez que oyen a alguien hablar del cambio climático, que oyen hablar de ecologismo, de ecología, de energías renovables y de todo. ¿De dónde nos viene esa aversión? Muy sencillo. Primera, de que muchos poderosos de este mundo y poderosos económicamente utilizan el discurso ecológico para someter a los pueblos, a los países, a las naciones y para manipular ideológicamente al resto de la humanidad. Y entonces, claro, los que detectan esto dicen a mí no me vas a engañar. Segundo, de que hay mucha gente que ha perdido el norte y entonces dicen hay una crisis climática, hay una crisis ambiental, hay una crisis en la Tierra. La culpa es del ser humano. Por tanto, para salvar a la Tierra lo que tenemos que hacer es destruir al ser humano. Y entonces se compadecen del ricino y les dan igual los 120.000 que hay en Nínive. Absolutamente igual. Y entonces, te defienden la cría de águila imperial o el lince ibérico, hacen una ley para que se defienda desde el vientre de su madre, desde el momento de la concepción, para que nadie pueda atacar a un lince embarazado. Pero les da igual que se aborten 100.000 niños en España al año. Y entonces dicen si esto es la ecología, yo no quiero eso porque es el anti-humanismo. Resulta que el ser humano es el problema y por tanto hay que eliminar el ser humano. Y entonces nos encontramos en un contexto histórico en que los países se han reunido y han desarrollado lo que se llama la Agenda 2030. Los Objetivos del Milenio que después se cambiaron por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo precioso, todo muy bonito. Oye, acabar con la pobreza. ¿Quién no quiere acabar con la pobreza? Que todo el mundo tenga acceso a agua potable. ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga acceso a agua potable? Acabar con la discriminación. ¿Quién no quiere que no haya discriminación y que ninguna persona se le haga daño injustificadamente? Pues todo el mundo. Claro, tú lees los Objetivos de Desarrollo Sostenible y son una maravilla. Ese pin que llevan todos ahora, muchos cristianos, Agenda 2030 con todos los colorines. Pero claro, cuando escuchas los discursos políticos, económicos, mediáticos, te das cuenta de que ¿cómo quieren conseguir esto? Hay un mal diagnóstico y hay unas malas vías de solución. Acabar con la pobreza. Vamos a esterilizar a los pobres. Y entonces ya no habrá más pobres. Si vamos a los países pobres, los esterilizamos a todos, entonces ya no hay pobres. Ah. Acabar con los efectos, los gases de efecto invernadero, las granjas de no sé qué, de la carne, el exceso de carne roja, de las consecuencias que tienen. Vamos a hacer granjas de insectos. Pero para vosotros. Para nosotros que mandamos, no. Entonces, en esto del ecologismo, de la ecología, perdón, hay una grandísima confusión, hay grandísimas contradicciones y hacen que mucha gente cristiana, cuando se da cuenta de estas mentiras, le nazca un rechazo, piense que todo es mentira y diga no tenemos nada que ver con esto. Pero mirad, es un error grave. Es un error grave. Entonces, cuando el Papa Francisco escribe esto, está hablando de algo mucho más profundo y mucho más importante. Porque el Papa Francisco en sus documentos habla de la ecología integral. Muy importante esta palabra. De la ecología integral. ¿Sabéis de dónde viene la palabra ecología? La palabra ecología viene de oikos, que lo sabréis por los yogures griegos de Danone, que se llaman oikos. Pues ahí, oikos significa casa en griego y logo significa reflexión, racionamiento, profundización, tiene muchas... Oikos, logos. Es decir, cómo cuidar la casa, cómo atender la casa. y entonces la ecología está hablando de que aquí hay una casa común. ¿Quién de aquí le gusta que su casa esté llena de cucarachas? ¿Alguien le gusta? ¿Quién de aquí deja que su casa se ensucie y no se para a limpiarla? ¿Quién de aquí cuando se le rompe un electrodoméstico lo deja roto? ¿Quién de aquí cuando viene una visita no ordena las cosas un poco más de lo que están habitualmente? ¿Quién de aquí cuando ha venido un bebé a la familia y ha sido abuela o ha sido madre o ha sido padre o ha sido tío no se ha preocupado por preparar la habitación y aprovechar pues ya que estamos repintamos y vamos a comprar una cunita y vamos a cambiar esa cortina y vamos a tener las cosas preparadas? ¿Verdad? Pues ¿Qué es la ecología integral? Igual que nosotros cuidamos nuestra casa no porque tengamos mucho cariño a las paredes sino por quién vive en esa casa y por reconocer la dignidad de las personas de la familia y expresar el amor a los que ahí tienen Dios nos ha preparado una casa que es este mundo que es su creación y lo ha preparado para ti y para mí y no para los 120.000 de Nínive sino para 8.000 millones de personas que vivimos ahora mismo en esta tierra 8.000 millones de personas si queréis pararos a contar hasta 8.000 millones con una historia personal únicos e irrepetibles creados cada uno a imagen y semejanza de Dios y Dios desea encontrarse con cada uno de ellos que experimenten la salvación de Jesucristo que estén con él en el cielo y ha preparado este lugar para que a través de su creación puedan descubrir al creador y recibiendo el anuncio de Jesucristo puedan desear ir al cielo con él y entonces ¿qué es lo que está denunciando el Papa Francisco en estos documentos? ¿y a qué nos está llamando los católogos? está diciendo no estamos cuidando bien de la casa y puede ser que se derrumbe y aunque no se derrumbara estamos dejando que haya problemas en la fontanería y a lo mejor un día tu hijo se levanta a coger de la nevera se ha salido el agua está el suelo mojado abre la nevera y se electrocuta ¿verdad? entonces habrá que llamar al fontanero y arreglar la fontanería ¿no? ¿qué está diciendo el Papa Francisco? nuestra casa común nos está dando señales de peligro y da datos muy concretos el Papa Francisco no es científico es un teólogo y es un humanista pero el Papa Francisco tiene el Pontificio Consejo de la Ciencia y el Arte y la Tecnología no sé cómo se llama donde él consulta oye ¿cuál es la opinión científica generalizada? ¿qué piensan los científicos de estas situaciones? y dicen pues mira que está subiendo la temperatura global y esto está teniendo unas consecuencias en las catástrofes naturales en las migraciones en esto en el aumento de la sanidad del mar en que resulta que las especies se mueren porque hay menos oxígeno en el agua del mar en que aumenta el nivel del mar en que hay ciudades en que el número de catástrofes se multiplican los grandes calores los grandes fríos etcétera etcétera y eso tiene una consecuencia directa sobre la humanidad del presente y del futuro y por tanto por amor a Dios que nos ha hecho el regalo de la creación y por amor a los hombres que Jesucristo nos ha dicho amados como Dios he amado tenemos una responsabilidad de nuestra forma de vivir por tanto no podemos caer en el peligro ni de los ecologistas que van en contra del ser humano para quitar el problema de la humanidad y salvar la tierra por sí misma ni podemos caer en el peligro de negar que hay un problema y de que el ser humano no sólo está como dice se me ha ido la palabra del libro del Génesis no sólo está custodiando y sometiendo la creación sino que está abusando de la creación que Dios le ha dado y no la está usando adecuadamente ¿de dónde viene esta destrucción de la creación? muy sencillo tiene una relación directa con el pecado del hombre hay una relación entre el pecado del ser humano y la destrucción de la casa común nunca me habéis oído hablar de estas cosas pero mirad en el inicio de la creación Dios vio que todo era bueno pero cuando el ser humano con su libertad se ha separado de Dios ha experimentado una ruptura que se manifiesta en cuatro dimensiones la primera ruptura es la ruptura de la relación de confianza y de amor con Dios ha dicho a Dios no me haces falta quiero ser independiente de ti quiero ser yo el que decida lo que está bien o lo que está mal yo quiero ser Dios no quiero que tú decidas por mí y al separarse de Dios se ha roto a sí mismo ¿por qué? porque si el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios y se separa de Dios ¿qué le queda? nada no tiene a dónde cogerse queda en la indefensión en la incertidumbre en la indefinición no sabe quién es el mismo si no tengo delante a Dios que es mi espejo que me dice quién soy yo ya no sé cómo vivir cómo amar cómo hacer distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo en esta ruptura dentro del mismo ha habido una ruptura en la relación con el otro cuenta el libro del Génesis que Adán y Eva tuvieron vergüenza el uno del otro se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon y cuando Dios viene le dice ¿por qué has comido? no, no, no soy yo la mujer que me diste aparece la desconfianza la acusación el miedo pero automáticamente aparece una ruptura con el resto de la creación la creación era un jardín al inicio de la creación el hombre no tenía que labrar la tierra tenía que cuidar de los animales nombrarlos comer de los frutos de los árboles tan tranquilo y justo después del pecado aparece esta consecuencia comerás del fruto de la tierra con el sudor de tu frente parirás a los hijos con dolor pongo enemistad a la serpiente etcétera etcétera aparece todo este desorden por tanto la crisis climática lo que está respondiendo es a una crisis de lo que se llama un pecado estructural ¿qué es un pecado estructural? el pecado estructural es que si tú y yo en vez de ayudarnos a no pecar nos hacemos cómplices en el pecado ese pecado se extiende a toda la sociedad y crea una forma de vivir sustentada sobre el propio pecado vivimos en sociedades que son pecados estructurales en sí mismos en nuestra forma de relacionarnos en nuestra forma de vivir la sexualidad en nuestra forma de vivir la maternidad y la paternidad en nuestra forma de tratar a los mayores en nuestra forma de tratar a los enfermos y a los diferentes en nuestra forma de tratar a los inmigrantes en nuestra forma de consumir de comprar de vender de gastar vivimos en una estructura de pecado ¿y a qué nos llama el Señor como cristianos? ¿y a qué nos llama la Iglesia a través del Papa Francisco? a ser conscientes de nuestra responsabilidad personal y individual que significa volver a poner a Dios en su lugar porque si el origen está en que quitamos a Dios de su lugar y nos quisimos nosotros convertir en Dios ¿qué es lo que habrá que hacer? dejar a Dios que sea Dios aprender a alabar y bendecir a Dios por la creación por la vida por la salvación aprender a obedecer a Dios aprender a amar a los demás como Dios los ama y vivirlo desde una relación profunda con Él a través de su palabra de la Eucaristía de la Confesión pedirle al Señor que nos enseñe a vivir nuestra relación con el dinero nuestra relación con la energía nuestra relación con la comida nuestra relación con el agua nuestra relación con los residuos y vosotros que sois laicos a saber también en los lugares de responsabilidad en las decisiones políticas a la hora de votar buscar esta ecología integral que no es un ecologismo es un cuidado del ser humano el cuidado de la persona creada a imagen y semejanza de Dios y el cuidado de la casa común para poder anunciar el Evangelio a toda la creación los Salmos el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento está lleno de expresiones que bendicen a Dios por la creación las vidas de los santos hemos celebrado hace pocos días a San Francisco de Asís es un regalo de Dios ¿verdad que cuando tenemos un regalo de nuestro padre de nuestra madre de nuestro abuelo de nuestra abuela una herencia familiar no es que este anillo era de mi tatarabuela no es que este abanico era de mi bisabuela y todas las mujeres de la familia nos casamos con este abanico o yo que sé esta pipa era de mi padre y la tengo guardada aunque no me sirva para nada o este cuadro es muy feo pero es que me lo dejó en herencia de mi madre y mira lo tengo guardado por feo que sea y lo trato con cuidado y le quito el polvo y lo cuido y incluso lo restauro se hace falta y con el gran regalo que nos hace Dios de nuestra propia vida de nuestro propio cuerpo de la creación entera y de nuestros hermanos ¿qué hacemos? a esto es a lo que llama el Papa Francisco el Papa Francisco no es un volao no es como muchos dicen pero nada yo he sido un comunista no es un aliado de las élites mundiales globalistas anticristianas masónicas y si lo fuere ya se apañará con Dios ¿sabes? pero no te corresponde a ti el juzgarlo te corresponde no dejarte llevar por lo que dicen que ha dicho que debe decir o que no debe decir sino oye ¿quién se ha leído laudate deum? ¿quién ha estudiado en profundidad lo que está queriendo expresar el Santo Padre a todos los cristianos? ¿quién se ha dejado llamar por esta llamada de conversión del Papa? ¿qué pasa? que como hay gente anticristiana que defiende discursos parecidos pero muy distintos entonces es que el Papa es un anticristiano perdonad por las expresiones que voy a usar un rojo como dicen algunos es que este Papa es rojo no, no, no te estás dejando llevar por la mundanidad por la forma de juzgar superficialmente no estás mirando como Dios también instruye a su iglesia a través del Papa ahora en estas cuestiones que afectan a toda la humanidad y que tienen consecuencias muy graves sobre la vida de las personas junto con tantas otras claro que sí pero no menos importante pidamos al Señor hoy porque mirad todo esto solo se puede reparar reconstruir transformar desde una experiencia y es la experiencia que hoy nos ha transmitido Jesús en el Evangelio cuando oréis decid Padre santificado sea tu nombre perdónanos nuestros pecados ven a tu reino ven a tu reino si los cristianos estamos llamados a extender el reino de Dios en medio de este mundo y creéis que el reino de Dios está destruyendo la creación su propia creación no el reino de Dios es justicia paz y alegría en el Espíritu Santo el reino de Dios es volver a la comunión original que había al inicio de la creación que al principio no era así al principio no era así ven a tu reino descubrir que somos hijos amados de Dios y algunos dicen es que el Papa dice últimamente me alargo un montón cada vez más dicen es que el Papa dice que todos son hijos de Dios y hijos de Dios solo somos los bautizados claro que somos hijos en el Hijo hijos de adopción redimidos por Cristo pero si tú lees el Evangelio de San Lucas cuando dice hijo de no sé quién hijo de no sé cuánto hijo de Adán hijo de Dios si Adán es hijo de Dios toda la humanidad es hija de Dios punto porque viene de sus manos porque es su creador toda la humanidad es hija de Dios pero necesita entrar en esta filiación que Cristo nos ha traído para ser hijos en Cristo y poder vivir su misma salvación no busquemos confrontaciones inútiles no busquemos más división dentro de la iglesia que ya hay suficiente pidamos al Espíritu Santo que es el que trae la comunión el que trae la luz el que nos enseña a caminar con nuestros pastores hacia el cielo no nos dejemos confundir por favor por favor que después esto trae mucha tristeza al alma muchas divisiones interiores muchos miedos mucha confusión y la división dentro de la iglesia bloquea la evangelización una iglesia dividida no puede anunciar el evangelio una parroquia dividida no puede anunciar el evangelio porque cuando tú le cuentas una historieta algo viene, ve lo que hay y dice lo que tú me estás contando es mentira el maligno es el diábolo el que divide y está constantemente a intentarlo hacer por eso no nos quedemos con la superficie remamar adentro ve a la profundidad conoce las fuentes del magisterio de primera mano y entonces habla reza por los pastores entra en duda de si se ha equivocado tienes derecho a entrar en duda pero no juzgues no desprecies y no contamines a tus hermanos lo pedimos hoy a San Juan XXIII que interceda por el Santo Padre y por toda la iglesia y así sea se ha equivocado con la iglesia de la iglesia y así sea se ha equivocado y así sea de la iglesia